Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de regreso a La Cocina. Yo soy Pablo Robles y el día de hoy, ya como siempre vamos a tener un ingrediente sorpresa, un ingrediente secreto que les vamos a platicar más adelante y vamos a tener un invitado especial en esta ocasión. Es mi amigo, el chef Iván Zamora. Él nos va a platicar sobre cómo preparar diferentes platillos más adelante, pero ahorita vamos a escuchar sobre el ingrediente especial que vamos a tratar en este episodio de La Cocina de Pablo. Vamos a ver una cápsula del chile. Vamos a ver esa cápsula y regresamos. La presencia del chile, del náhuatl, chile, entre las culturas mesoamericanas es milenaria y es posible que el aprovechamiento de los distintos tipos de chile se remonte a las épocas en que los grupos que habitaban el territorio nacional tenían un modo de subsistencia basado en la caza-recolección y eran nómadas. La mayoría de las especies silvestres de chile se localizan en América del Sur, donde se calcula que se originó este género de plantas. Algunos botánicos opinan que el lugar de origen del chile se encuentra en la zona andina, mientras otros especulan que se originó en el sudeste de Brasil, por la gran diversidad de especies de chile que existen en estas dos regiones. Es probable que la planta haya sido dispersada en otras regiones por los pájaros que, atraídos por los frutos rojos, comen hasta los chiles más picantes, para después arrojar las semillas en otra parte junto con el excremento. Así se explica cómo el chile habría llegado a Mesoamérica, como planta silvestre hace miles de años. El chile fue primordial para los antiguos mexicanos. En las ciudades de Teotihuacán, Tula y Montalbán, por ejemplo, se han encontrado vestigios de un amplio consumo de chile entre sus pobladores. Actualmente, la cocina del chile es estrictamente hablando nacional. Es lo que nos define frente a otras dietas y cocinas del mundo. En México, ha llegado a ser casi un símbolo patrio. Para La Cocina de Pablo, Ana Cristina López Ferreira Muy interesante esta cápsula sobre todo lo que deberíamos de saber antes de hablar de este platillo que ya escuchamos es el chile, todas estas variaciones de este ingrediente que utilizamos tanto en este país. Pero lo que nos queda de duda es por qué cuando comemos chile tenemos esa sensación como de que nos quema algo. Y para responder a esa pregunta tenemos una cápsula de ¿Por qué nos enchilamos? Vamos a verla. ¿Por qué nos enchilamos? Cualquiera que haya probado un chile muy picoso sabe que este puede causar una sensación de dolor. Hay chiles de todas las formas, tamaños y colores, pero todos tienen algo en común. La sensación de quemazón que causan en la boca, los ojos y cualquier otra parte del cuerpo con la que sus jugos entren en contacto. Aunque la mayoría de la gente cree que la parte más picante del chile es la semilla, en realidad no es así, ya que la parte del chile que concentra más ferocidad es una capa blanca y esponjosa que tiene por dentro llamada placenta. La sensación de quemazón está causada principalmente por un compuesto químico llamado capsaicina que se encuentra en unas glándulas muy pequeñas de la placenta del chile. Al comer un chile, la capsaicina entra en contacto con la saliva y se amarra a los receptores de potencial transitorios que hay en la boca y en la lengua. Estos receptores son unas proteínas que forman parte de nuestro sistema nervioso, los cuales están involucrados en la transmisión y modulación del dolor. Y es así como la capsaicina hace que nos dé la sensación de que se nos quema la boca, debido a que la molécula encaja perfectamente con esos receptores. Pero, ¿qué debemos hacer para acabar con la picazón? Porque seguramente tu primera reacción al igual que la mía es ir corriendo por un vaso de agua, pero a continuación te explicaremos por qué esta no es la mejor opción. Ya que si comes algo picante y tomas agua, esta extiende la capsaicina en toda la boca, por lo que el dolor es aún peor. En cambio, si tratas de buscar leche u otro lácteo, la capsaicina apaga los receptores y se disuelve. Muy interesante esta cápsula sobre por qué nos enchilamos es algo que voy a tener que saber para el segundo bloque. Lo veremos más adelante. Vamos a escuchar una tercera cápsula y regresamos. El chile a grandes rasgos es usado para las salsas e incluso para condimentar o cocinarlo como platillo principal. Pero aparte de eso, el chile contiene más beneficios de los que imaginas. Uno de sus usos más conocidos es el de alegrar comidas. Pero también puede llegar a ser usado como shampoo. Este método de aplicación para el cabello parte de su alto contenido en vitamina A y C. Los cuales son antioxidantes naturales y poseen un alto poder antibacteriano, por lo que si se usa regularmente, podrás tener un cabello más brillante y suave. Para el cuidado cardiovascular, el chile puede llegar a ser un gran aliado en la reducción del colesterol. Y este uso es el más común, ya que con solo implementarlo a tu dieta, estará haciendo efecto. No todos los chiles son iguales. Existe una gran variedad de ellos. Por lo mismo, no todos tienen las mismas proporciones en nutrientes y en vitaminas. Algunos tendrán más y otros menos. Pero en lo que a vitamina A y C se refiere, la mayoría de ellos te pueden brindar al menos un 15% de la ingesta diaria recomendada por nutriólogos. El chile da felicidad. Comerlo te ayuda a liberar endorfinas y automáticamente aumentar los niveles de serotonina en el cerebro. De ese modo, mientras más picante sea, mejor es la sensación de bienestar que causa. Otro uso es el de activar tu metabolismo. Debido a su contenido de capsaicina, la cual es la culpable del ardor y lo picante, genera propiedades termogénicas que estimulan la activación de la misma. Ya que tienes unos buenos motivos para enchilarte, ¿qué esperas? En el siguiente bloque vamos a tener al chef Iván Zamora, así que no se despeguen. Vamos a seguir hablando de temas muy interesantes y vamos a hacer un platillo bastante simple. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso en la cocina de Pablo. Ahora tenemos a un invitado muy especial, mi querido amigo el chef Iván Zamora. Amigo, un gusto estar acá contigo. Muchas gracias por venir. El día de hoy Iván nos va a ayudar a hacer una receta. Ya saben que les gusta hacer recetas muy simples que ustedes pueden hacer en la casa. Aquí la única parte como complicada es poner a cocer la papa, ¿no Iván? Mira que es la parte más sencilla porque hacer una mayonesa casera también tiene su chiste. Y de hecho aquí te voy a ocupar a ti para que me ayudes. ¿Por qué? Porque lleva un estilo en poder vaciar el aceite de oliva que tiene que ser en hilo. Si no es un movimiento constante y no se vacía en hilo, la mayonesa no sale. Entonces si no sale es culpa mía. Exactamente, así de fácil y sencillo. Entonces, ¿qué es exactamente lo que vamos a hacer? Mira, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a agregar esta yema de huevo, únicamente ocupamos una yema, ¿de acuerdo? Voy a tratar de retirar toda la mayor cantidad de resto de clara, que no me va a servir realmente. Ok. Bueno, lo hiciste bastante bien, ¿eh? Teníamos los ingredientes preparados desde que llegara, antes de que llegara iban para no... Te voy a decir rápidamente esto. Solamente vas a agregar, ¿de acuerdo? De una forma muy ligera y sea haciendo un hilo constante, ¿de acuerdo? Esa va a ser tu chamba. Y mientras, bueno, te voy diciendo que esto lo puedes hacer en casa y una mayonesa de este tipo. ¡Más despacio, más despacio, más despacio, más despacio! ¡Ándale! Y esto es un movimiento constante, ¿sí? ¿Por qué pasa si tú no lo agregas en forma de hilo? Lo único que vas a hacer... Más lento, más lento, más lento, ¿sí? Lo único que vas a hacer es que la mayonesa se vaya a echar a perder, ¿de acuerdo? Ok. Aquí esto lo vamos a hacer un poquito rápido y vamos a hacerlo un poco más líquida, ¿por qué? Listo con eso. ¿Sí? Ok. Para los que están viendo en casa, esto es aceite de oliva virgen, puede servir para cualquier asunto que quieran preparar. Y le pusimos una yema de huevo, los ingredientes son bastante básicos, la verdad es que no debería de llevar tanta complejidad, ¿no? Es algo que se puede conseguir bastante. Es muy, muy básico realmente, ¿de acuerdo? Y aquí es un dato importante. Lo primero que tenemos que hacer es blanquear muy bien la yema, ¿sí? Este, vamos a cambiar un poquito ahorita la receta, ¿vale? Vamos a hacerla más líquida, no va a pasar absolutamente nada. Lo que yo te voy a pedir, Pablo, en lo que yo sigo mezclando esto, saca la papa que debemos tener de este lado y vamos a cortarla en cubos. Realmente sea macedonia, pero para ti en casa que nos estás viendo, no te compliques. Cubos de, ¿qué te gustan? Dos centímetros, un centímetro aproximadamente cada uno. No va a haber ningún problema con esto, ¿vale? Entonces, vamos a cortarlo. De hecho, si a esto tú le agregas un poco de salchicha blanca de tipo alemana, es realmente una receta de Alemania que se llama Katofe Sala. Y es bastante, bastante tradicional acompañarlo con unos bretzels y pues un tarro de cerveza. No creo que hay mejor combinación para todo esto. No, yo creo que es bastante, un platillo bastante simple de hacer en lo que estoy viendo. Y no nos costó así como mucho aspecto de que necesitáramos saber cocinar, ¿no? O sea, cortar la papa es algo bastante simple. Meterla en agua y que hierva el agua tampoco es algo que creo que cueste mucho trabajo. Entonces, la verdad es que es algo que hasta nuestros queridos amigos foráneos que nos están viendo también lo pueden preparar, ¿no? Y mira, tienes aparte, bueno, parte de grasa buena, ¿sí? Que sería el aceite de oliva. Tienes parte de la yema que mira, muchas veces decimos, ah, que colesterol, que esto, que lo otro. Pero no pasa nada. O sea, realmente estamos hablando de una porción de yema. Solamente hay que tratarla bien, hay que dejarla mucho tiempo en exposición. Y eso es absolutamente todo, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahorita para alinear? ¿Qué es alinear? Va a ser agregar algunos elementos para darle un poco más de forma y de fondo a nuestro plato. De este lado tenemos un poco de especias, ¿sí? Desde orégano y perejil deshidratado. Que yo voy a agregar acá de este lado, ¿sí? Vamos a darle un poquito más de sabor a esto. Ok. Tenemos aquí un poquito de perejil deshidratado. Eso va a quedar bastante, bastante bien, amigo. De hecho, esto lo puedes acompañar en una parrillada, unas barro y unas alitas. Ajá. Y lo combinas perfectamente ahí, ¿sí? Es una base nada más. Vamos a hacer un poquito más líquido en esta ocasión. ¿De acuerdo? A ver, Iván, para la audiencia que nos está viendo en casa, yo tengo una duda que probablemente muchas personas tienen. ¿Qué tan cierto es eso de que no puedes confiar en un chef si no tiene al menos un poquito de... Una barriguita. Pues mira, realmente puede llegar a ser un mito, ¿no? Ahorita vemos que sí hay algo de confiabilidad de este lado. Pero realmente, pues hay personas que se cuidan mucho, ¿no? O sea, también yo creo que un chef con exceso de panza, a pesar de que no cuida su alimentación bien y que va a comer cualquier cosa, ¿no? Y a veces, pues sí, nuestra chamba, estar comiendo a cada ratito. Ajá. De acuerdo, estar probando aquí, probando allá. Y realmente, pues te puede llevar todo el día comiendo pistitos y no sentarte a hacer una comida decente, una comida bien hecha. Ok. ¿No? Esa vez es nuestro error. Vale. ¿Y qué estás agregando ahí ahora? Ok, fíjate. Vamos a agregar ahorita aceitunas negras. ¿Por qué negra? Yo puedo agregar aceituna verde, pero ya puse una parte de limón. De hecho, ahorita lo voy a probar, a ver si no le hace falta parte de ácido. Ajá. ¿Qué más puedo agregar si no tengo limón? Puedo agregar vinagre, vinagre blanco, vinagre manzana, vinagre de piña, que se puede hacer en casa sin ningún problema, ¿vale? Perfecto. Ok. Vamos a agregar un poquito de sal. Seguramente a la papa le va a hacer un poquito de falta. Ajá. ¿Sale? Y vamos a pasar este por acá, amigo. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a agregar ahorita, en este momento, nuestras aceitunas negras. Ajá. ¿Qué cantidad de aceitunas? ¿Al gusto o...? Ahorita no estamos usando una cantidad exacta, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo, y le calculo más o menos con esto que le puse, ¿qué te gustan? Que sean 15 gramos, 20 gramos de aceitunas. Ok, aquí en la cámara vamos a mostrarlo un poco. Aproximadamente. Una pequeña ensalada, ensalada de papa, muy ligera. Y ahora, Pablo, viene la parte de darle también un poquito de color a esto, ¿de acuerdo? Ok. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Hay un corte que se llama chifonada. ¿Tú lo has escuchado? No. Perfecto. Entonces, te voy a enseñar. Agarra tu tablita, amigo. Ok. ¿De acuerdo? Vamos a limpiar un poco la superficie. El corte chifonada es específicamente para las hojas verdes. ¿Qué vas a hacer? Ok. Vas a colocar, literalmente, una hoja sobre la otra, ¿sí? Se alcanza a ver en la cámara de este lado. Ajá. ¿Sí? Y lo que vas a hacer posteriormente es enrollarlas. Oh, ok. Vamos a enrollarlas y el corte que tú vas a hacer va a ser esto, ¿sale? Pequeñas hileritas, pequeñas tiras. Oh, así se ve el de los tacos, ¿no? No, de hecho no es más bien con un cuchillo que corte un poquito mejor. Pero el chiste es cortarlo fino. Entonces, me vas a ayudar con un poquito más. Ok. Corta tortas pocas hojas. Te digo, esto lo puedes hacer en una parrillada sin ningún problema. Lo puedes acompañar bien. Puede ser, como te dije hace rato, unas costellitas. Puedes acompañarlo perfectamente con hamburguesas. Y mira que te va a salvar el día. Y si te fijas, no es nada difícil. Absolutamente nada difícil. No, la verdad es que la idea de mantener este tipo de cocina simple es lo que más que nada le parece como a nuestra audiencia. Y mira, no sé por qué no tiene este helado, pero se me ocurre que para hoy en toque más mexicano, quiere que el chile chipotle le quedaría excelente. Perfecto. Este es una pequeña adelanto del bloque 2. Vamos a hacer un concurso en el que comemos un poco de chile. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita podemos utilizarlo para la receta. ¿Un chile te parece con eso? O menos de un. Un poquito menos, sí, un poquito menos. Vamos a cortar un medio chile, ¿no? Medio chile. Dale con medio chile. Medio chile, vamos a cortarlo y regresamos este aquí para la parte de después en el programa. Sale. Y vamos a seguir haciendo esto a terminarlo y ya cuando regresemos del corte te parece que lo mostremos terminado, Iván. Perfecto. Vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a tener el patillo ya terminado. Ahorita volvemos. Vamos. Estamos de regreso, ya terminamos este platillo. Lo dejamos un poco más bonito y van a estar, de hecho, terminando este último arreglo. Ya aquí pueden ver cómo está el platillo terminado. Es una ensalada de papa bastante básica. Yo creo que es algo que cualquiera lo puede hacer en su casa. Ya lo vimos. Este platillo nos tomó, ¿qué? 6, 7 minutos tal vez. 7 minutos de hacerlo. O sea, realmente como tú le decías, la parte tardada va a ser cocer la papa. ¿Que tardaste cuánto? ¿15 minutos? Sí, es muy rápido y la verdad es que algo que se puede hacer es dejarlo y olvidar la papa un rato en lo que estás preparando, consiguiendo otras cosas. Cuando la sacas ya está lista. Perar la papa ya cuando está cocida es bastante fácil. 30 segundos y listo. No nos tardamos nada. Fue algo bastante rápido, bastante fácil. Exactamente. Y de hecho, si esto le agregas un poquito de tocino frito y martajonas en la parte de arriba, mira que queda excelente. Perfecto. Pues muchas gracias, Iván. Este platillo ya más adelante tal vez le demos una probada con Andrea después de la enchilada que nos vamos a dar. Recuerden que pueden escuchar a Iván Zamora en su programa en el 98.1 de V Radio. Se llama El Molino. ¿A qué hora sale? Es todos los jueves en punto de las 11 de la mañana en la sintonía del 98.1 FM para que estés al pendiente de este magno programa que se llama El Molino. Pues muchísimas gracias, Iván. Claro, éxito. Muchas gracias por venir. Vamos ahora a recibir a mi queridísima compañera Andrea Natalia. Ella va a ayudarnos con este concurso de chiles. Entonces, Andrea, si nos puedes acompañar, Iván, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Nos vemos. Andrea, por favor, tienes tu foro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí está Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, gracias. Qué bueno. Estoy nerviosa porque no acostumbro a comer chile. Sí, te voy a poner un poco más nerviosa. Voy a sacar de aquí del refrigerador dos botecitos de leche sin etiqueta, limpios. Porque tal vez los ocupemos. Porque vamos a comer unos cuantos chiles. Tal vez va a depender de cómo nos va. Aquí en producción ahorita nos van a pasar unas preguntas. Estas preguntas van a variar un poco de dificultad. Son preguntas como de conocimiento general culinario. Si yo te hago la pregunta y la acierto, te puedo hacer que comas un chile. Si la fallo, yo tengo que comerlo. Entonces, tengo que sentirme bastante seguro de la comida. En producción, ¿tenemos las preguntas, por favor? Pues esperemos no equivocarnos tanto. Esperemos que no haya problema. Ay, se nos cayeron los nombres. Bueno, pero ya saben, ¿no? Ya, 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 ya identifican los colores. Vamos a, entonces, hacer las preguntas. Te voy a dar la mitad de las tarjetas a ti. Son preguntas que yo no he visto para que no me vayan a acusar a mí de algún problema. ¿Te parece si preguntas tú? Vamos a referirnos a esta cámara. Tú nos dices la pregunta y me dices qué tipo de chile tengo que comer si no la acierto. ¿Te parece? Ah, ok, ok. Bueno, si no, voy a tratar de no verme tan manchada para que lo tomes en cuenta. Ok. Ok. La primera pregunta, ¿cuál es, Andrea? Es diferencia entre el chile mora y el chile morita. El chile mora, si no estoy mal, tiene un tamaño un poco más grande. El chile morita se ve como una raja un poco más larga. El chile mora es un poco más grande. Como una manzana, ¿no? De la forma. Pues aquí en la respuesta dice su tamaño. El chile morita es más grande. Ahí te falló. Entonces, ¿qué tengo que comer? A ver, dime, Andrea. Este... Ay, ¿cuál será menos picoso? Yo creo que el... Este no suena tan picoso. A ver, vamos a... No, no huele tan picoso. Vamos a ver. Sí. No, sí. Perdón. Me fallaron los olores. En lo que estoy yo enchilado, te voy a hacer una pregunta sobre mi situación. ¿Con qué puedes quitarte lo enchilado? Dame dos cosas que te puedan quitar lo enchilado. Lo vimos en la cápsula en el primer bloque. Ojalá hayas estado poniendo atención. Bueno, por lo que tenemos aquí, yo creo que es la leche. Ajá. Es una. Y la otra es... No, lo sé. La verdad. Iba a decir agua. Sal. La sal. La cara la tenemos también. Es una que te puede ayudar. Que me toca. Tan grosero. Un jalapeño. Un jalapeño, ok. Algo bastante simple. Si tienen ustedes la duda, vamos a hacer bastante simples. Con lo que preparamos, ¿qué tal? ¿Está picoso? No. No tanto. A ver, te toca hacer tu pregunta. Está picoso. ¿Por qué si comes rápido, no saboreas la comida? Creo que tiene que ver con cómo pasa la comida por la lengua. Si la lengua es todo lo que define el sabor de la comida, la pasas muy rápido, no pasas tanto tiempo en la lengua, entonces no desciernes el sabor, ¿no? Pues en la respuesta dice porque el sabor procede de un 90% realmente del aroma y si se come rápido, las moléculas de olor de la comida se despiden. Entonces, no. No. ¿Qué vas a poner entonces, Andrea? Ay, Dios. Este... Yo me estoy guiando por los olores. La verdad, es que hay unos que son muy... El que sea, tú elige. Jalapeño. Jalapeño será... Ay. Como... Pues ahora sí que yo no dije todo. Estuvo más leve que este. ¿Sí? ¿Sí? Sí, y si te lo imaginas con unas carnitas, igual... Con unos nachos, con queso. Ah, dale. Ay, qué rico. Sí, sí, sirvió nada más. A ver, ¿por qué la carne se convierte en marrón al cocinarla? Por lo caliente, no sé, tendrá que ver con moléculas o elementos que tenga la carne y el calor la vuelve. Es el proceso de oxidación, pero te la voy a dejar, te parece, porque fue la última pregunta por haber sido nuestra querida invitada. Muchas gracias. Que te vayas libre, no hubo problema, no le llegamos al chipotle, no estamos tan enchilados y con eso vamos a despedir este programa. Muchísimas gracias por vernos en su casita. Este programa, ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales, como La Cocina de Pablo, con el arroba. Ahí puede estar todo lo que pueden encontrar sobre nosotros. Puedes buscarnos también, si quieres, en la transmisión en vivo aquí abajo puedes dejar comentarios. Puedes decirnos qué opinas de nuestro invitado Iván. Puedes buscarlo a él en su programa en UV Radio. Y puedes hablar sobre Andrea. Andrea, ¿qué te pareció como invitada? ¿Qué debimos haber hecho? ¿Qué sugerencias tienes para el siguiente programa? Y recuerda que nos puedes sintonizar todos los miércoles a las 8 de la noche en esta misma transmisión. Es bastante simple. Entras a tu Facebook, lo compartes con tus amigos porque queremos llegar a más personas, ¿no, Andrea? Esa es una parte muy importante. Recuerden que este platillo, los ingredientes también van a estar en nuestras redes sociales por si les interesa. Todos estos chiles fueron patrocinados por el programa La Cocina de Pablo. Muchísimas gracias por vernos. Esta fue La Cocina de Pablo. Nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós. La Cocina de Pablo.